Bueno, un poquito de agua, un poquito de agua, como van a montar la guacaladita, así va, para que no se acabe. Vamos a ver cuánto trasladan, o sea, si llenan los dos guacales más grandes que no. No, eso no lo dijo, pero de ahí vamos a traer aquella agua y la vamos a volver a echar. Sí. No, es que van a contar la vuelta. Digamos, yo voy allá, regreso una, va otra mi compañero. Pero que lleve con el agua, pero si no llega con el... Que llegue con el agua. No, el agua que traslada en el tiempo que estamos poniendo. No es de que solo... Es que ya no cuenta la vuelta, sino que cuenta cuántas guacaladas... ¿Cuántas guacaladas va a ir a depositar allá? Por un minuto, rápido. Dos minutos va. Dos minutos. Dos minutos. Bueno. ¿Creen que alcanza el agua? ¿Cuál es el primer lugar? Sí, hombre. Yo pienso que sí. Bueno, y si no, igual. Yo voy el primero, yo voy a empezar. Espera, a ver si no lo puedo hacer. Vaya pues, entonces comenzamos. ¡Uff! ¡Lle, Daniel! Vaya, este... En cualquier guacala vamos a echar, va. En ustedes. No, pero por eso el que va a empezar aquí y los que no están allá, para cuando William llegue allá y echar el agua. Dentro del otro. Dentro del otro. Ajá. Dentro del otro. ¿Quién va a ir rapidito para darle yo el guacal ahí rapidito y que se venga? No, pues si allí de tus compañeros, depende cómo se pongan, si se ponen las pilas o no. Yo voy el primero. Vaya pues. Ahí tiene que estar buzo. Ahí tiene que estar buzo. Pero es que no tienen que ser dos, aunque hay que parar. Ahí en la orilla. No uno. Yo puse dos guacales porque pensaba hacerlo diferente, pero si es híjole con un guacal. Vaya, este, espérese, nos avisa el tiempo, oye, oye, oye. Vaya. ¿Están listos? Ya están listos. Espere, espere. Yo llego allá, vaya. Y me lo dan. Ahí está tu grupo. ¿Lo llenas? Lo llenas allá. Allá tiene que estar. Allá tiene que estar. Allá tiene que estar. Aquí tiene que estar otro, güey. Por eso, no, el grupo va a estar allá, pues, y ustedes. El grupo tenemos que estar aquí, pues. El grupo de ellos, de ustedes. Ya, ya. Vaya. Entonces, ya hay el tiempo. Sí. Bueno. ¿Listos? ¿Listos? Sí. Miren, miren. Vamos a esperar así. Ya. Comienza. Comienza. Qué rápido, ¿no? Échale porra, échale porra. Échale porra al grupo, pues. El grupo. El grupo, el grupo de ustedes tiene que motivar a su grupo, si no, si no, ay dios. Ay. No, 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 ni si no, hay gente. ¡Gané! ¿Aquí, mi hijo? ¡Gané! ¡Gané! ¡Guí! ¡Cuidado! ¡Púrenla, púrenla, púrenla! ¿Te puedo curtar? ¡Gané! 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 ¡Dale, William, dale! ¡Gané! Aquí ve, aquí ve, de este lado. Alisale de este lado, pasate de este lado. Ay, no, le está dando trampa pues. Pero no se vale ir sentado, no se vale ir sentado. Apúrenla, motívenla, motívenla pues. No, 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 no. Pausenlo, pausen el tiempo. Ya, se acabó. Pausenlo, vayan a traer agua, pausen el tiempo. Le levanta la pritula. No, no. Eh, usted está metido. Vamos, atrae agua. Vaya, vaya, allá está el nombre, allá está un cántaro, un cántaro, allá está el cantarito, chiquito. Sale mejor. Pausen el tiempo. Pausen el tiempo. No, no me hizo trampa ahí, yo le dije a Rafael. ¿Ese barrelo para afuera, Leonel? ¿Ese lodo, ese lodo? Eso, eso, eso. Yo le dije, desténgalo. ¿De todo eso? Yo ya lo había detenido. Espera, 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 te le voy a echar a más agua. Pero lo que llevo yo, van contándolo por qué no. Es que... Yo la caí, a ver quién pasa más el agua en el coco. ¿Qué pasa más? La Erika, es que la... El agua ya se cayó. Y no atraer más van, pues. Es que está pausado. El tiempo va. Es que el agua y el tiempo, cuántas llenas los dos cuacadas. Pues sí, quién llene. ¿Qué pasa más? Ah, nada. Que ahorita eso... Ay, no. Se va a decir. Ay, mira, ve. Ay, mira, ve. Y el angelito que se cae en lo puro seco. Ay, pobrecita, ahí se me va a pegar buena su matada. Es que ella se descuidó mucho. ¿Quién? La Erika. No, pero es que aquí la última fue que me salió a su pie. Es que no la dejan muy allá guachar. Por eso que tiene que estar acá. Hay que ver con él. La Erika ha estado aquí tirada. ¿Vaya la Erika? Sí, dentro de otra. Sí, dale, dale. Sí, dale, dale. Cérdese. ¿Ya? Ya, dale. Motivenla, pues. Es que no. Usted es el grupo. Ustedes tienen que motivar a su grupo. No, 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 no. No la boten mucho. No la boten mucho. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vámonos! 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 ¡ алá, hawai! ¡ Dale, Erika! ¡Cuidame�ню! ¡Cuidame, Pacán! ¡Tiempo! ¡Bueno tiempo dice allí! ¡Hasta me pasé! Ah si hombre, se pasó, casi para 3 iba. ¿Para 3 iba? No, 63 milésimas porque no llegó al segundo. Ajá, sí milímetros. Bueno, vaya. Vamos a ver lo que trasladó. Vaya, échala aquí. Échala aquí, échale aquí el celeste. Échala con cuidado, que no se rebalza. Que no le salga. Déjale, déjale, déjale. Cabal, ahí está, mire. Ahí está la medida. Esa es la medida. A superar va el grupo. Ustedes traten que el agua se lleve, le hicimos caballito ahí. Pues sí, no desperdiciarla porque es oro. Otro conmigo no le podemos dar. Bueno. Ustedes se quedan cayendo. Entonces, en este caso... Sí, aquí. Porque ahorita va mi parqueo. Sí, esmeralda, yo ahorita voy con ellos. Ay Dios mio santo. Bueno, aquí viene esmeralda. Bueno, vamos a ver si logran superarnos. ¿Va? No, mi mamica lo lleve. Ajá. Chapulina, lleve usted el tiempo. Dos minutos. Dos minutos. No, no, no. No, no, no. Ay Dios mio. No, Nelson. Todavía no. No, Nelson. Y para detener hay vistes. A ver, a ver. Si logran superarnos. A ver, ahorita lo vamos a superar. 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 ¿Qué pasó? Ah, ah. Bueno. Al centro, al centro tienen que pasar, cabalito. En el otro trío, que va a evadir. Ajá. Bueno, ya están listos. Si. 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 Pero a cuenta de tres. Pero a ver, espera. Pero a ver, espera. Pero a ver, espera. A ver, espera, espera. Espere, espere. Espere, espere. No, no digan que coño. Estamos preparando. Si, este, bueno. La verdad es que el tiempo del video casi... Por culminar. Entonces bailo yo. Vamos a dejar eso para el próximo video. Ajá. Correcto. Que quien va a hacer el grupo que va a desafiar al otro grupo. Así es. Ya ahí tiene ya la medida. Ahí está todo el cronómetro y todo. Bueno, pero antes de todo quisiera saber algo de los que ya pasaron acá. Pasamos. Que nos contaran esa experiencia porque nosotros ahorita vamos a... Ay, ay, ay. Hay que meter bien el casco ahí. Bueno. Vamos a ver. Es suficiente. Erika. 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 Su primer... Su experiencia ahí. No, ya. Ya, derrabadillamos. Estuvo bien. Una mala experiencia. ¿Por qué? Porque ya me voy a estar despacio. Bueno, o sea, de que... Ya aguanta la piscina. Como pueden escuchar, este juego no lo vayan a andar haciendo los niños demasiado pequeñitos. Así es. Es bien peligroso. Ajá. ¿Verdad? Es peligroso hasta para... Se me ayuda. No, 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 no. Dije, pequeñita. Ajá. Pero mire. Pero mire. Pero mire. De tamaño. De tamaño, sí. De tamaño. Miren, ve. Cuando hablamos de estatura dice, yo soy grande. Ajá. Ajá. Soy grande. Miren. Sí o no. Pues sí. Pues sí. ¿Y la chapulincita? ¿Qué experiencia fue la tuya chapulín? Bueno, pues yo no me caí ni en la vez, gracias a Dios, pero con bastante preocupación ayer no caí. Sí. Sí. Sí.